... ...hombres que realmente cada año van subiendo, pero que falta quizás un techo que les dé soporte para conseguir lo que puede ser el campeonato de la NBA. Empató a Trenta Wingenheimer y ahora vean a Jordan... ¡Qué poquito le faltó! ¡Qué efecto le ha dado la bola a lo pasado! Cada vez, poco a poco, se va notando más la presencia de Michael Jordan en este partido haciendo jugadas de mucho mérito. Como comentaba Luis Miguel Santillana, a pesar de que Michael Jordan lleva cuatro años siendo el jugador con más minutos en pista en la NBA...